de la comunicadora Claudia Pérez, pues dio unas declaraciones acerca de ella acusándola de haber estado con un narcotraficante, según lo que afirma la condesa, y además de esto, de haberle comunicado para que esa persona escapara. Adicional a esto, según lo que dijo la condesa Lorena, pues ella también dio declaraciones de que la condesa había recibido 600 mil pesos por dar información de un hospital muy reconocido de nuestro país donde las cosas supuestamente no andaban del todo bien. Espero que la Tora, que hizo estos comentarios, tenga las pruebas, porque muchas veces escuchamos o quizás podemos ver algo que nos llame la atención, no tenemos cómo sustentarlo, pero hacemos los comentarios. Y es muy delicado cuando reproduces una información sin tener lo que sustente esa verdad que tú entiendes, es la verdad, para que entonces no se vea problema como un problema con la condesa, porque está complicado, o sea, es un tema muy delicado. Muy delicado, eso es así Lorena. De hecho, cuando vamos a dar información que muchas veces no tenemos quizás las pruebas a mano, lo ideal es decir que supuestamente yo entiendo, yo escuché, según otros medios, porque es muy delicado hacer afirmaciones, señores, sin tener pruebas en mano. La Tora se ha visto en controversias en los últimos meses, porque también vimos recientemente como tuvo unos temas con Magalís Febles a causa de... Ah, sí, eso es un lío también. Sí, exactamente, a causa de la oficina donde se encontraba Magalís Febles, eso fue una controversia muy difícil realmente y se vio muy feo, es la verdad. ¿De cuál de las dos tenía la razón buena? Ya eso se deja, ¿verdad?, a teoría de cada una de ellas, pero de que tuvo esa situación recientemente es así. Se ha visto también en controversias con otras personas por algunas declaraciones emitidas también a través de su programa, pero ella dice que ella se siente muy respaldada. Entonces, habría que ver. ¿Respaldada por quién? Y habría que ver en esta situación también que ella tiene con la condesa, pues, ¿quién de las dos tiene la razón? De ser la tora, pues, tendría que mostrar pruebas de todo lo que dijo, porque definitivamente se irán a juicio.